Buenas boys and girls, buenas mis big virgos, como saben, los big virgos raidean gente y por eso les voy a dejar algunos raids que estuvimos haciendo, algunas invasiones que hicimos con los muchachos del stream y les comento, el último, el último en el corazón, grande maestro, grande. Llegaron los vikingos! Big, 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 los virgos de Anford de Aro, que cracks, que... Vikingos llegaron, yo justito hablé de Anford boludo, que purete mi café, o sea, lo que es el poder de la mente. Pasame Genaro, decime cual es. En la computadora dije Anford y aparecieron todos los vikingos de Anford. Gracias Anford, I love you. Presente todos los de Paraguay, que se presente el líder, Anford, si Anford, bienvenido, brodi, gracias por ese hermoso... Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué los trae por aquí? ¿Qué les trae por aquí, amigo? Buenas, guaitos, te saludo al rey de los vikingos, rey de vikingos de Latinoamérica. Me encanta, amigo. Es esa, Anford, es esa, amigo. Esa, porque vos tenés que ser como un rey, vos tenés que ser el rey, tenés que liderar a todos los vikingos, pequeños vikingos, y tenés que dar un buen ejemplo, amigo. Te puedo menear. ¿Cómo menea? ¿Cómo la menea? Agradezco el follow de Martín Fernández. ¿Cómo la menea? ¿Eh? Te meneo. Hola, Evelyn, él es Odín. Mira cómo la meneo. Te sigo apoyando, te sigo. Mira, te meneo. Llegaron los vikingos de Anford. Uy, amigo. Pará. Anford, pará un poco, boludo. ¿Cuántos vikingos son, boludo, que están grabando para HBO, para History, boludo? Amigo, nunca me hicieron un invade, les cuento, eh. Streamé desde diciembre y es la primera vez que me hacen un invade, creo. Bueno, bienvenidos a todos los vikingos de Anford. Boludo, ¿por qué me hacen el bananero? ¿Cómo habla, boludo? ¿Se dan cuenta de eso? Bien. Quiero más. Quiero más virgos. Ay, qué genial. Vos también, Mae. No te veo ahí, ¿eh? Qué loco. No te veo ahí, virgo, de mierda. Gracias, señor pomero. Gracias, crajito. Gracias a todo. Mágeno, virgo. Quiero estar en el top tres mínimo. Mae, sos un cualquiera. No. Blunt. Qué locura. Es muy buena onda. Se dio un crack, boludo. Un maestro. Un maestro. Gracias, gente. Mirá, lobo, lobo. Está madera, me hacen llorar esto. Yo no puedo hacer, yo no puedo estar así, gente. Mil bits, viejo. Es que es emoción, emoción, prender un stream que alguien te ayude. No, para. Pará, tantos bits vas a tener, amigo, aguantá. Man, es muy buena onda, boludo. Muy buena onda. Amigo, qué... No, pará. Grande. Te tocó la cara, viejo. Sos un grande. Yo esperaba tanto. Qué capo, boludo. Qué capo. Qué capo.